Me siento muy feliz, ya es fin de semana y me he hecho divertido Ya en el domingo me desvuelo, ya sabroso bien Y el domingo me entrego, con quien me quedaré Me siempre me desvuelo, ya sabroso bien Y el domingo me entrego, con quien me quedaré ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Hola! Y a todos los brazos, que están en el brazo ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Feliz, feliz! ¡Feliz! 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 ¡Feliz, feliz! ¡Feliz, feliz!